La baila y la paz es bonito, la gente que se hace señores ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, adelante caballeros, adelante público delito Vamos a vacilarnos en esa noche, ok Siguen grabando los muchachos de Sonidos Azaña Están los muchachos transmitiendo a través de las redes sociales A través del Facebook oficial de Sonidos Azaña Están transmitiendo a los muchachos, a las chicas sonderitas, un abrazo para ellas ¡Qué bonito ambiente ahora sí! Por supuesto, queremos invitarles a conocer por la cantina Miran su rica cervecita Salud Brangabra, mi pequeño Paso muy especial Y al más rato come ¡Vamos muchachos! Ahora Señor Magna, resaltamos esa hermosa canción ¿Por qué vino el agua con gas? ¡Súben las lloras, señores! ¡Aquí está! Dos mujeres ¡Sácalas a bailar! Dos mujeres, un camino Un poquito más adelante, por favor, al público Vamos a pasarlo muchachos, un poquito más adelante Bienvenidos, bienvenidos a Cáceres Dos mujeres, un solo destino Chuparrate, lloran, chuparate Chuparrate, borrachate ¡Sí llorar, sí lloran! ¡S good金 vuelve! Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo mi caricia y mi amor Son las penas que me matan desde el fondo de mis almas Y dime Dios que voy a hacer con dos mujeres y un camino Dos mujeres y un camino Y dime Dios por cual decido Será la gualuqueña o quien sea la no las quiero tanto como el mundo necesito Que difícil mi destino, dos mujeres y un camino Y se inicia el festival del arpa Se inicia en el simultáneo En el bosque de El Salvador Y para Sonidos Azaña Chupa rápida borracha de Emilio Ramírez en Italia Roma Para el deportillo Dos mujeres y un camino Y dime Dios por cual decido Si al amor las quiero tanto como el mundo necesito Que difícil mi destino, dos mujeres y un camino Amar a uno, fatalidad Amar a dos, casualidad Amar a tres, comodidad Y amar a cuatro, felicidad Amar a uno, fatalidad Amar a dos, casualidad Amar a tres, comodidad Y amar a cuatro, felicidad Ahora Fuentecita mami Pal орete M styro Cora Por eso El c Virginia Van de la sola ¡Situna! ¡Bosquio de Viles, Salvador! ¡Esto se lleva, se lleva, se lleva, Javier! ¡Urita más! ¡Suena Cajatapiro! Para Jonathan González Teresa Atena, Natividad Silva Borgón, David Sonia Sánchez Reyes Carlos Salinas Eliseo Portillo ¡Oiga! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, 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 chiquito! Para Yener Alfredo Santillán Salvador ¡Situra, sinura, sinura! ¡Roberto Gómez! ¡Siturina, mami! ¿A qué hora van a tomar? ¡Arriba las salvacinas! ¡Arriba las salvacinas! ¡Las gámenes son viniendo! ¡Lentras a pie del mosque internacional! ¡Arriba las ondas! ¡Arriba las ondas! ¡Arriba las ondas! ¡Arriba las ondas! ¡Y donde sale la ondas! ¡Arriba las ondas! ¡Arriba las ondas! ¡Cintura! 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 ¡Celera! ¡Celera, mami! ¡Date otra vueltecita! ¡Oiga! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Jueven el sol! ¡Veciven el arma, señores! ¡Sin llorar! ¡No vamos hasta las seis de la mañana! ¡Cuando la veas por ahí! ¡Cuando te encuentres con mi amor! ¡Dile que la sigo esperando! ¡En el lugar de siempre! ¡Siempre! ¡Siempre la esperaré! ¡A donde vayas! ¡A donde estás! ¡Siempre la esperaré! ¡Vuelva mujer! Cuando la vea por ahí, cuando te encuentres con mi amor Dile que yo la espero Recordando el ayer, los momentos vividos Le esperaré, le esperaré Un día y noche le esperaré Le esperaré, le esperaré Para decirle que Que la quiero yo Para decirle que Oye Clamo yo Buena Chato Luna, lunita Tú que la ves todo, luna Solo tú sabes, luna Cuando la quiero Cuando la extraño Y que la sigo esperando Con cariño Tú ves mi noche de soledad, mi noche de sufrimiento, luna Chupa rápido En barrancha el sol Sin llorar, sin llorar Chupa rápido Melvin Sotelo Pasa la botella Lunita que alumbras mi alma Porque esta vez no alumbras todo Sabe bien te necesito Luna Luna Otra parte Alumbras todo Luna La vida tiene sus ganas No pasé Que yo he jugado y te he perdido Sigo llorando Por eso linda lunita Por ella, luna Alumbrar humilde vida Luna ¡Alla! Para mi compañero Manuel Carlos Alvarado Luna, lunita Buena Payugo Payuguito Carlos Alvarado Un abrazo muy especial La gente de las redes sociales Que nos saquen En estos momentos Cualentados En otras señales Que estamos transmitiendo en vivo y en directo ¡Suena y dice! Un abrazo muy especial para ellos Y ahora ¡Sube la pasto! Para bailar para los zapigantes Del Bosque Internacional ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Jolanda Ramírez! ¡Rody Raúl Soto! ¡Y los brazos arriba! ¡Eh! ¡Y las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Con cariño! ¡Súbete a la onda! ¡Uh! ¡Oh yeah! ¡Yodhi Rey Puto! No me vuelvo a enamorar para sufrir ¡Sangai Señor! No me vuelvo a enamorar menos de ti Y de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, te estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, te estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz ¡Yo no me vuelvo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no me vuelvo a enamorar! ¡Juanca niño! ¡De Zahuatúquen! ¡De Zahuatúquen! ¡No! ¡Y la chelaza arriba! ¡Y le maten su montaña la gente de San Tomás! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Chupa rápido! ¡La collina pasadera, la collina pasadera! ¡Sube, sube! ¡Y venga el bosque internacional! ¡No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo a ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, te estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, te estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Y ahora canto y soy feliz ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Que levante la mano las mujeres solteras! ¡Cuántas solteritas han venido el día de hoy! ¡Las manos arriba! ¡A ver! ¡Con la mano mal arriba! ¡Solteras mal arriba! ¡La mano mal arriba! ¡La palma que se escuche mal arriba! ¡La soltera! ¡Y mira cómo mueve la cadera esa soltera! ¡Solteritas! ¡Cómo mueve la cintura y la cadera! Y pensar y pensar Y pensar que mi vida te iba a entregar Y pensar y pensar, ya no sé qué pensar Llenando a pensar Tan solo mentiras fue el amor Decías que me querías ¡Y le echas a Dios arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La gozada se ría! ¡Con cariño! ¡Levanta la salvacina se ría! ¡La mancha se ría! ¡Chupa rápido! ¡Diza! Pensaba que me querías Todo era mentir Pensaba que tú me amabas Tú me traicionabas Sabiendo que te quería Todo era mentir Sabiendo que yo te amaba Tú me traicionabas Tú me traicionabas ¡Vamos a la salvacina! ¡Vamos a la salvacina! Mentira, mentira Todo era mentir Juraste saberme siempre Todo era mentira ¡Oye, mentirosa! Mentira, mentira Todo era mentir Juraste saberme siempre Todo era mentira Todo era mentira Y yo te entregué mi corazón ¡Mendoza! ¡Diza! ¡Diza! No sufras corazoncito Si te dicen que no ¡Todo era mentira! ¡Todo era mentira! No llores cariño mío Si te faltan mi amor Dile a Dios del cielo Que nos haga volver Regresaremos pronto Te lo juro por Dios ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces chiquilla Habré sufrido yo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces flaquita Habré sufrido yo? Solo por quererte Solo por quererte Vida de mi vida Solo por amarte Vida de mi vida Patricio muerta Solo por quererte Solo por amarte Perdí mucho tiempo Miserablemente ¡Vamos! Solo por quererte Solo por amarte Perdí mucho tiempo Miserablemente Ahora Solo por quererte Solo por amarte ¡Chiquita! Ahora Cintura 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 Mami La caderita ¡Túmate un poquito más! Sonidos Hazaña La carretera Centro Chosica Ñaña Victoria Guerrero Rumba Y Gonzalillo Oigan Salud Gris ¡Vamos! ¡Dali Maza! ¡Dale ¡Dale! 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 ¿Quién te dijo que me quieras? ¿Quién te dijo que me amaras? Tú solita me buscaste Me llevases a tu cuarto Ahora te quejas En tu cárcel de amor Prisionero De tus besos Y tus caricias Mujer ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sama mi ánimo! ¡Otra vantecita! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Hernán Ponte! ¡Sama mi ánimo! ¡Avíde bien Héctor ¡Que suene ese bajo! ¡Woo! ¡Oiga! ¡Coconocho! ¡Coconocho! ¡Sale de tu cueva! ¡Otra vantecita! ¡Siga chiquita o módita! ¡Baila, baila! Juega lo que quieras Pero juega, 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 juega ¡Gridada! Besaría, te quedarme llorando Besaría, te quedarme sufriendo Esta vez te equivocaste sin grata Mira que soy casadito para que sepa ¡Baila! Besaría, te quedarme llorando Besaría, te quedarme sufriendo Esta vez te equivocaste, maldita Mira que soy casadito para que sepa ¡Ahora! ¡Y en los cimbales! ¡Eti Valero! ¡El piloto del Papa! ¡Oiga! ¡Vamos Chucho! ¡Cintura! ¡Echará por los cimbales! ¡Dilisa! ¡Pacá, pa' allá! ¡Pacá, pa' acá! ¡Pacá, pa' allá! ¡Pacá, pa' allá! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva la mujer! ¡Que se mueva! ¡Vueltecita! 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 ¡Rico, mami! ¡Sabroso! ¡Ay, no! ¡Pasa la botella! ¡Gira la botella! ¡Y no te quedes con la botella! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Marcelita! ¡Con polido! ¡Gomarillo, abrazo! ¡William Raimundo! ¡Pillanera, Gomarillo! ¡Que se abanera solteras! ¡Mira cómo baila! ¡Y dónde sale la mujer de Más Salada! ¡Pasta, pate, lente! ¡Pasta para atrás! ¡Oye, chiquita! ¡Vamos a bailar! ¡Pasta, pate, lente! ¡Pasta para atrás! ¡Oye, flaquita! ¡Vamos a gozar! ¡Pasta, pate, lente! ¡Pasta para atrás! ¡Oye, chiquita! ¡Vamos a bailar! ¡Pasta, pate, lente! ¡Pasta, pate, lente! ¡Oye, flaquita! ¡Vamos a gozar! ¡Y cómo lo goza a ella! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Que mueve la cinturita un poquito más! ¡Oiga! ¡Quiebra, quiebra, mami! ¡Quiebra, quiebra! ¡Nos es tímida! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, que Dios se ha regalado! ¡Mueve! Ahora Chúpale la miel Esprimele el jugo Con cariño ¡Daleza, los hombros, arriba, las manos! ¡Los brazos arriba, los brazos arriba, lesa! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los brazos arriba! ¡Oiga! ¡La gente del Norveguito con los gentes! ¡Allá! ¡Sonia Elizabeth y los Andunes! ¡La gente de Andras! ¡Woo! ¡Pío El Salvador! ¡La gente de San Solera! ¡A la cantina! ¡Los pioneros de la carretera central, sonidos Azaña! ¡Los pioneros de la carretera central, sonidos Azaña! ¡Ahí está mi compañero de Víctor! ¡Buena Víctor! ¡Ahí está el muchacho transmitiendo! ¡Para ver las redes sociales! ¡El Facebook oficial! ¡La maña, el alcahuete! ¡Ahí está el muchacho con el alcahuete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Solo muy especial para la gente de Sonido Azaña! ¡La gente linda que recién está ingresando! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Los buenos amigos que se vienen sumando a esa gran y bonita fiesta por supuesto! ¡El Festival del Arma el día de hoy con todos ustedes señores! ¡Esto recién empieza! ¡Tenemos para rato! ¡Queremos invitar a los que sigan pasando por la canción!